Ana María está enojada porque el mecánico Tite del Camino de Cinturón y Crovara le cobró la correa y no se la cambió. Ahora el coche le anda mal. Tite, sos un cabeza de garcha. Me cae arriba de tu cara de porón, de tu taller. Los orejes se meten por el caño de escape, te empasta la bujía, te agachas a arreglarla y atrás se pone en marcha el prototipo a inyección de porón multifuncional que te salta el tacómetro por la boca de la inyección de porón, te mete en el orto y te lleva a hacer el rally París-Dácar a bordo de la gran porón, 8.000 vueltas por minuto donde te garcha hasta el último de los camellos, te mide el aceite con la porón, se la limpia en tu cabeza y te queda como una estopa peinada en los pizazos. ¡Hijo de una legión de putas! ¡Ah! ¿Hacete buje y perno en el orto? ¡Poneme a punto en la porón! Gracias. Ustedes, gracias. Nos mandan esta misiva que dice que Huguito se la pasa mirando telenovelas todo el día y después se la cuenta a su compañero de trabajo. Hugo, ¿te gustan las telenovelas? Te voy a presentar un galán, el único con cabeza con forma de porón, que te lleva a pasear galopando en la punta de tu ojeta a la tribu de los indios lagarra, que te hace no la danza con lobos, la danza con chota. Te meten 24 porón en el ojeta y dan vueltas haciendo... que se pelean por quien te pierde más la pizaz dentro del orto. Y ni te cuento el brujo que con ese totem te baila fiebre de sábado por la noche y los pendejos de los g... te hacen Steven Elay, Steven Elay, hijo de una tribu de p... comechingonas. ¡Chau! Y para pasar un buen rato no precisás un nobelón. Cuando tragués toda esta chota vas a llorar de emoción. ¡Estoy de vuelta, amigos! ¡Chau! Me llegó un hermoso mensaje de Alejandro. Dice que Gabriel es el encargado del negocio, el único que tiene la llave y, como es el primo del dueño, llega cuando se le canta el ojete. Mmm, Gabriel, ¿no querés abrir el negocio? Abrime la bragueta y desayunate una porón con vigilante y después te compras el libro de autoayuda Tengo Cara de Garra y te perdés un incienso en el ojete, una guitarra criolla y un oso panda bailando la jota que pela una porón que mide 8 metros. Decís, con razón se extinguen estos hijos de p... ¿A quién le mete semejante porón del orto? ¡A vos, hijo de p... y te lleva a pasear en la punta de la chota hasta la Plaza de Mayo donde están tus compañeros tocando el bombo con la porón y te ensartan de ojete en la pirámide y te gargues, por supuesto, hasta el último de los pochoqueros. ¡Chau! ¡Ay, cuando lleguen los turistas a sacar su mejor foto no va a ser de las palomas! ¡Va a ser de tu jete y micho! ¡Bravo! ¡Qué hermoso programa! Realmente quiero agradecer a Freddy, Pablo y Pachu hijos de p... cabeza de ch... que me hacen quedar hasta las once y media mientras a mi mujer se la sigue gargando el negro de la p... acharolada. Bueno, estoy muy contento. La que no está contenta es Marta que me dice... Guachón, mi marido me hizo poner la lencería fina y me llevó a pescar. ¡Epa! Se llama Guchiguchi. ¡Guchiguchi! ¡Guchiguchi! Si tanto te gusta la pesca, ¿por qué no te vas al mar de las garras? ¡Que si tenés suerte te agarra un cardumen de delfines porongados! ¡No te llevan a... ¡Hasta la isla de Robinson Crusoe! ¡Que tiene una p... que es una palmera giratoria! ¡Y mientras te aparece una bandada de ch... comecocos que te comen la cabeza y el... Entonces, si querés divertirte, tenés un poco de paciencia. En cualquier momento te llega esta p... por correspondencia. Otro que me escribe es Julián y me dice... Guachón, el fin de semana me aburro. ¿Qué puedo hacer? Julián, te voy a dar varias opciones. Podés, si querés turismo de aventura, ir a las Lomas del Mirador de Porongas. O a Brasil, donde está Tevez, que te la ponen el lunes y te la sacan el jueves. O a Córdoba, Río Tercero, donde te agrandan el agujero. Y si vas para Villa Gesell, pará en la escrina de Croto. Si no tienes choripán, te podés comer este ch... Chau, sigan pasándola bien. Muchas gracias. Llueven los mensajes. Andrés y Diego dicen que Eduardo quiso que los echen del colegio. Eduardo, sos un cara de coñ... Comeverga, hijo de p... ¿Sabés qué podés ir a hacer? A la cajita de tu hermana con un set de parlantes metidos adentro del horno. Así vas muchoneando como es el agar... El séptimo de revueve caballería la recoñ... Tu abuela. Y todo el ejército de Atila. ¿Y sabés qué? Después comete una ensalada de por... Hijo de un camión cargado de p... Escribe Florencia y dice que Esteban tiene mucha cara de pelotudo. Bueno, Esteban, yo te diría que te compres un libro de autoayuda... Tengo cara de ver... Te lo metas en el horno... Después te metas un incienso, una guitarra criolla... Y un lavarropa centrifugando en el ojé... Hijo de un plato volador cargado de p... Chao... La pampa tiene el ombú... El ñandú la ligereza... Y esta por... Que cuelga... Tiene una flor de cabeza... Para borrar... Hola, amigotes del alma... ¿Saben quién me escribe? José... Y me dice que su amigo Chucky es muy pijotero... Y usa un saquito de té para hacer muchos... Está bien, Chucky... Así ahorras plata... Y sabes cómo ahorras más... Si el té te lo haces de mi porón... Y después te vas a la con... De tu madre... Con un gaitero y la gaita metida dentro del or... Y cuando te agachás para guardar la plata en el colchón... Escuchás que te dicen... Puedo guardar esto... Yo también... Te das vuelta... Y está el negro Mobutu Gar... Larga... Que pela una porón... Que es un poste de teléfono... Con 12 trafecistas chinos... Bailando el santo mortal de la gar... En tu ojeto... Y se van por los barrios... Y te llenás de plata... Hijo de un cargamento chino de puta... ¡Chao! ¡Ah! Y si querés pasarla bien... Gastando muy poca plata... Te podés comer mis chotas... Que te la dejo barata... Muchas gracias... Siguen llegando los mensajes... Este es de Sole... Para saludar a su amiga Vero... Que cumple años... Vero... Lo primero que podés hacer... Es soplármela por... Después te voy a mandar... Un lindo collar de piz... Vivas... Que te los podés meter... En el ojo... Y en la boca... Y se te llena la boca de chot... Y vas a pasar un cumpleaños... Muy feliz... Happy birthday... Otro mensaje... Matías... Nos escribe del campo... Y dice que Benito... Paga atrasado a los peones... Y que no tiene buena maquinaria... Benito... Sos un comeberto profesional... Yo te diría que vayas... Las hojas ya pasó... Ahora te vayas a cosechar... Por... Las racimos de chot... Con el ojito... Los vas degustando con el horno... A ver... Cuál es la por... Más fresca... Más madura... Y esa es la que te metes... Bien en el horno... Hijo de un malón de puta... Chao... Me manda saludos Zapata... La por... Que tengo entre las patas... La con... Tu madre... Acá estoy... Para brindar alegría... A todos ustedes... ¿Saben quién me escribe? La señora Nico de Córdoba... Me dice que el almacenero... La trata mal... Y hasta la putea... ¿Vamos a hacer un pedido? Hola... Hablo con el almacenero rudo... Le quiero hacer un pedido... Si... ¿Qué quiere? Que te vayas a la con... De tu madre... Arriba de un mateo... Porón... A la selva... Donde está Tarzán... Y Mister Ed... Que pela una garra... Que la monachita... Va y viene en cuatriciclo... Y cuando tratás mejor a la gente... Aparece pie grande... Que le decían pie grande... Porque no le habían medido la chota... Y te mete el almacén... Lata por lata... Con la punta del chota... En tu or... Hijo de un supermercado mayorista... De porón... Viva... Chao... Ah... Y si querés una alegría... Tene un poco de paciencia... En cualquier momento... Te llega mi p***... Por correspondencia... Hola amigos... Alegría... Les quiero avisar que ahora... Viene un bonus track... De no hay dos sin tres... Yo me estaba yendo tranquilo... A la c*** de mi madre... A comer una picadita con mi mujer... Pero bueno... Me engramparon... Y calculo que ahora... Le debe estar comiendo la p***... A un indio guatuzzi... Que la tiene bien acharolada... Así que... Viste cuando tomás mate... Cómo se chorrea la hierba... Bueno... Así te va a chorrar el p***... Cuando te saque la p***... Disfruten de no hay dos sin tres... Chau... Muchas gracias... Estamos para atender... Sus reclamos... Es el caso de la señora... Susana... Que nos dice que su marido... Héctor... La hacen pinchar... Para salir a pasear... Y se le queda dormido en el auto... Héctor... Sos un auténtico... Cara de poro... ¿Sabés dónde te invito? Al circo de los hermanos Garchis... Donde te agarra el domador de hoj***... Con su p*** de látigo... Y te lo deja bien mansito... Y cuando te agachás para saludar... Viene de atrás... El enano Chispita... Que tiene una ch***... Hasta mar chiquita... Te mete... Un centímetro de p***... Y ya se te dibuja una sonrisa... Tu esposa aplaude en la tribuna... Y faltan 300 kilómetros de p***... Hijo de una convención de p*** tristes... Chau... Y si querés más alegría en tu cabeza... Poné un bonete... En tu boca una corneta... Y esta ch***... En tu j***... Chau... Alegría... Llegó un mail del señor Gonzalo... Y dice que su amigo Nito jugó al golf con él... Perdió y no le quiere pagar la apuesta... Mmm... Mito... Hay que pagar... Anda a la caj*** de tu hermana en un carrito de golf... Que juegan un abierto los guatuzzi... Que abierto te van a dejar el oj***... Porque esos negros le dan a la pelotita con la poro***... Y te dejan el oj***... Como un florero con dos docenas de poro*** rococó... Cuando te vas a refrescar el cul*** al mar... Ves que aparece Moby Dick la ballena... Y arriba está Gonzalo que le dice... Moby... Cache el el oj***... Y pela una garra... Que es una lancha liscafo... Te la mete en el oj***... Te deja una circunferencia tal... Que los principiantes practican hoyo en uno... En tu oj***... Chau... Hijo de una convención internacional de pu***... Y mejor paga la apuesta... Ese es mi humilde consejo... Si no, sentate en mi ch***... Hasta sentir los p*********... Chau... Muchas gracias... Llueven los mensajes... Andrés y Diego dicen que Eduardo... Quiso que los echen del colegio... Eduardo... Sos un cara de co***... Come verga hijo de p***... ¿Sabes que podes ir a hacer? A la cajita de tu hermana... Con un set de parlantes... Metidos adentro del horno... Así vas buchoneando... Como es el agar... El séptimo de revue caballería... La reco***... Tu abuela... Y todo el ejército de Atila... Y sabes que... Después comete una ensalada de por***... Frescas... Hijo de un camión cargado de p***... Escribe Florencia... Y dice que Esteban... Tiene mucha cara de pelotu***... Bueno Esteban... Yo te diría que te compres un libro de autoayuda... Tengo cara de ver... Te lo metes en el horno... Después te metas... Un incienso... Una guitarra criolla... Y un lavarropa centrifugando en el ojero... Hijo de un plato volador cargado de p***... Chau... La pampa tiene el ombú... El ñandú la ligereza... Y esta poro... Tiene una flor de cabeza... Para vos... La cu***... Muchas gracias... Este es un mensaje de acá de la casa... Nuestro querido compañero de trabajo... Adrián Mustone... Que quiere saludar a su ahijado Marcos... Adrián Mustone es un conocido tragaporonga de la casa... Un cabeza de choto... Y Marcos trabaja en una casa de cilindros neumáticos... Marquitos... Ponete siliconas en el ojero... Y mandate en el ojero... Un cilindro neumático... Que te taladre el ojero... Neumáticamente... Y de ahí te vas a la c*** madre... En el espacio hijo de mil come por ojero... Tenemos otro mensaje muy simpático... Que llega de Tucumán... Y es de Luis para el señor Tulio... Que dice que le arregló la bicicleta... Se la rompió... Y no le aceptó el reclamo... Bueno Tulio... Arreglámela por ojero... Y la bicicleta... Endereza el manubrio... Te lo metes en el or... Te vas pedaleando a la c*** de tu madre... A visitar al ejército de hacheros... Que se la está agarrando... A 24 horas por día... Y después te vas a la rep***... Te parió... Hijo de mil p***... Chao... Y para el juicio te presento a la abogada... La poró... Tengo colgada para vos... Hijo de p***... Carlitos... Que dice que su papi... Juan Carlos de Ezeiza... Se puso nervioso... Y le rompió el minicomponente... De una trompada... Juan Carlos... Hay métodos para desestresarte... Te podés agarrar los huevos con la puerta... O te podés meter los parlantes en el ojero... Que te canten... No pares, sigue, sigue... O podés cabalgar en mi poro... Te llevo al templo del maestro Chotín... Y pela una poro... Larga como la muralla china... Que es la única p***... Que se ve desde la luna... Hijo de un transbordador espacial... Lleno de porongas galácticas... Chao... Ah... Y si seguís nervioso... Querés sentirte como nuevo... Te podés comer mi ch***... Hasta tragarte los dos huevos... Este verano... Voy a estar en el Teatro Olimpia de Mar del Plata... Para atender tu reclamo... Y si tomás toda la sopa sin dejar ningún fideo... De postre... Tomá mi ch***... Es con sabor a caramelo... Andá la concha de tu abuela... Muchas gracias... Llueven los mensajes... Andrés y Diego dicen que Eduardo quiso que los echen del colegio... Eduardo... Sos un cara de c***... Come verga... Hijo de p***... ¿Sabés qué podés ir a hacer? A la cajita de tu hermana... Con un set de parlantes... Metidos adentro del horno... Así vas buchoneando... Como es el ag***... El séptimo de revueve caballería... La recoñ***... Tu abuela... Y... Todo el ejército de Atila... ¿Y sabés qué? Después comete una ensalada de porongas frescas... Hijo de un camión cargado de p***... Escribe Florencia... Y dice que Esteban... Tiene mucha cara de pelotu... Bueno Esteban... Yo te diría que te compres un libro de autoayuda... Tengo cara de ver... Te lo metas en el horno... Después te metas... Un incienso... Una guitarra criolla... Y un lavarropa centrifugando en el ojero... Hijo de un plato volador cargado de p***... Chau... La pampa tiene el ombú... El ñandú la ligereza... Y esta poronga que cuelga... Tiene una flor de cabeza... Para vos... La p***... La p***...